El juramento entre los dos Un día nacido Aunque te alejes Aunque te vayas Te espero yo No quiero verte Cuando te vayas Por no llorar Y cuando lejos De mí te encuentres Me extrañarás Porque me quedo Con la ilusión Con la esperanza De un gran amor Con el recuerdo De tus caricias Te espero yo Será muy triste La despedida Para los dos Solo te encargo Que no me cambies Por otro amor Cuéntame todo Lo que te pasa Si eres feliz Y si me extrañas O te hago falta Regresa a mí Porque me quedo Con la ilusión Con la esperanza De un gran amor Con el recuerdo De tus caricias Te espero yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.